bueno ahora vamos a probar este deck de mago que de hecho lo hemos visto usualmente en la meta es un deck pues yo digo que es agro aunque realmente no es tan agro este consta de varios secretos y hace un abuso excesivo del nuevo secreto el explosive runes el cual cuando tu invocas un minion te hace 6 de año equivalente si el minion tiene por ejemplo 3 de salud te hace el resto de año a la cara entonces serian 3 de año a tu cara y eso es bastante molesto porque no te deja de invocar un minion a gusto o si lo invocas es como que ya sabes que va a morir o si no muere pues ya sabes que te va a meter mucha presión será un pirata? será un control? luego tambien utiliza la nueva arma legendaria para robar cartas que es pues un muy muy buen motor de robo, voy a tirar el arco nodules o tirar esto, creo que tiro el arco nodules para cerrar un poco el deck otro counter spell yo creo que le voy a pegar con el main valley, no pienso dejar eso en campo pues aqui puede tirar el arma de 4, inflige uno daño todo, mata al 2-1 y le pega a uno de los otros minions tengo un bokeh de profeta no cabe duda me gusta esto y a lo mejor podría pegarle el 2-1 mata a su pro... mata a mi minion ok este me gusta equipar el arma aqui, no estoy seguro si equiparla o tirar los 2 secretos pero creo que si vamos a equiparla, me hace robar 2 cartas mínimo y eso es muy muy buena celebración de deck ok ok ah no me lo quita porque no costaba no jaja perdió sus dos what? what? que pergados perdió sus dos osea realmente perdió sus dos embates en vez de conservarlos, que pedo, eso estuvo medio raro slam counter spell pega prowl vamos bueno me perdió sobre ello a este lo menos que me voy a estar gastando mucho la mano ah aqui va para tirar el light block y el counter spell, counter spell voy a tirar esto de cero esto aplica con ella? wow eso realmente no estaba seguro si aplicaba con ella o no? es que tengo un counter spell también ahi, no podria tener un bravo a gusto ok el deca voy a pegar aqui para matar los dos ah no, no lo alcanzo a matar realmente y creo que es lethal con esto bueno primero match acabado, ah olvidé mencionar que algunos algunas personas meten tambien a medip para no irse tanto fatiga porque como pueden ver con el arma robas mucho yo no la meti porque siento que asi esta rápido el deck realmente medip es como que si vas a meter si vas a meter muchísimos hechizos pesados podrias meterlo pero realmente ahorita lo que quieres con este tipo de bueno con este como yo lo traigo es aceleracion para jalar los hechizos y ir directo a la cara y hacer rápido daño entonces siento que medip podria no ser tan bueno en esta version a lo mejor en una version con otros hechizos mas pesados y esas mismas cartas si podria funcionar pero en esta yo en lo personal siento que no que no es necesario ya eso ya vendria siendo decisión de cada quien ok se me hace mucho mejor este aunque no es tan buena carta pero no me gusto nada lo que me salio jade voy a pegar con los dos ok me gusto asi porque tengo el counter spell si me quiere tirar un hechizo para matar al al haber mis demana no poder luego si quiere pegarle con el arma y matarlo ocuparia mas daño entonces tampoco puede ok siento yo que es como que lo que podria meter mayor presion luego se mete otro minimum puedo tirar el mirror entity pues puedo copiarlo por ejemplo aqui voy a tener una copia de el ujuuu 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 aqui inclusive podria pegar ir a la cara se me hace como que mas factible osea que me da osea que me da colegiados de daño es que realmente podria hacerlo asi nada mas incluso podria ir por roba de cartas me gusta e ir a la cara tengo mucho daño tengo mucho daño todavia osea tengo 12, 15 lo puedo dejar en 6 de vida con este con nada mas con lo que tengo de mano con ter spell tira el lightning no se si tenga algo de curacion en la mano o algo por el estilo vamos a ir asi a la cara aja muestra el portal trae ahi el minion es que no se si nota curacion es lo que me preocuparia a mi 1,2,3,4,5,6 si mete cold blood que tanto daño es? me equivoque aqui pude haber tirado al kirin ahi la regue yo la regue feo yo, yo, yo esta bien que me tiene un minion de 1 que lo debo mucho nooo va a sobrevivir y se va a curar maldita sea jaja no esta seguro si era elemental pero ya comprobado vamos un secreto on date on date ok el hechizo se activa digo el efecto se activa dos veces y... ir a invocar un jade o algo asi? dos jade dos jade no solo uno dos fuera la cara todavía e intentarle hacer boost damage a la cara no no mi arma no jaja 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 son 10 de daño a la cara aqui este turno jaja jaja ahora si tiro el arma jaja es como que voy a la cara es como que voy a la cara no es como que tenga otra opcion jaja 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 muera fatiga no? eso seria jurado que me diera un murlock me haya fatiga y muera por por robar carta de mas pero realmente no estoy tan seguro que tenga algo de curacion jaja bueno eso dije hace rato de que no tenia nada y tiro calimos aunque ahorita creo que lo que se puede curar es 3 con... jaja ponte el spell what? la carta que cura 12? no, ok no no tenia nada y pues hasta aqui voy a dejar este video tambien espero les haya gustado el link del deck lo voy a dejar en la descripcion del video aunque pueden ver la decklist aqui a un lado ay perdon aquel lado y pues seria de mi parte todo si tienen algun deck para compartir me lo pueden pasar por mi pagina de facebook tambien voy a estar subiendo decks que se me ocurra algunos decks interesantes que vea entre otros y nos vemos la proxima hasta luego